Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora vamos a compartir con todos ustedes el viaje de Bohemia, la historia de August, Thomas y Kite que decidieron dar la vuelta al mundo a navegar en velero. Eligieron nuestro programa para mostrarnos la historia en distintos episodios semanales. Hoy con ustedes el capítulo número 1. Bienvenidos a Bohemia, somos Thomas y August, una pareja de argentinos que dejó una vida en pausa para recorrer el mundo en velero. En Paralelo Cero te vamos a estar mostrando nuestros viajes y vivencias. Queremos compartir un estilo de vida alternativo y sustentable, mostrando que una vida así no es imposible y con un poco de decisión y planificación se puede lograr. Los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, El Viaje de Bohemia, donde todas las semanas vamos a estar subiendo un nuevo episodio. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos despedimos de este lugar que nos dio un montón. Nos vamos de aquí Biscayne, contentos, porque nos echaron, nos echó, nos dijeron que nos teníamos que ir porque tuvimos demasiado tiempo y es verdad. Pero bueno, es como que la vida nos dijo, chao, la vida nos dijo que nos teníamos que ir y ya nos estamos yendo. Escuchar los mensajes. Bienvenidos a Viaje de Bohemia. Yo soy Auz. Y yo me llamo Tomás. Y él es nuestro perro, Kite. Después de buscarla durante muchos años, la encontré. Bohemia es un Catalina 36 de 1985. Tenía todo lo que estábamos necesitando. Y así fue. Al principio del año 2020, vendimos todo, hicimos los bolsos y dejamos la Argentina en un avión para Florida. Y Bohemia nos estaba esperando, en el pequeño pueblo de Indiantago. Vale, abrigo. ¿Listo? Albajo. Acompáñame. No. ¿Primeras impresiones? Es enorme. Es muy grande, ¿viste? Las imágenes que están viendo ahora fueron tomadas el primer día que llegamos al barco. Ya pasó más de un año, pero queríamos compartir con ustedes nuestras primeras emociones. Bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Les mandamos un saludo desde Bahamas. Y esto fue como una pequeña introducción. Y igual, si querías ponernos al día de donde estamos ahora y todo. Porque desde las últimas imágenes, que estaban todas frías, estábamos en Indiantown, pasaron un millón de cosas. Entre ellos pasó todo el 2020 con COVID y toda esa cosa. Y también adaptarnos al barco, adaptarnos al barco, a vivir de manera diferente, a estar sin trabajo, con trabajo, sin trabajo, con trabajo. Sí. También, bueno. Pensamos conocer el barco. Yo creo que un año fue como... Sí, fue como tonazo. Sí, pero ahora lo reconocemos. Que fue muy necesario para estar donde estamos. Así que, bueno, desde Bahamas, ¿no? Desde las Bahamas. Sí, desde las Bahamas. Desde las Bahamas. No se olviden de suscribir y darle like al video. También, muy importante. Gracias. Te llamamos. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.